Bienvenidos a WeBishop, ¿vale? Magnus Carlsen lo vuelve a hacer. Venció a... 100... bueno, ganó 145 puntos en un torneo donde era posible ganar 150. ¿Por qué no ganó los 150? Porque empató partidas. Todas las demás fueron partidas victoriosas para Magnus. Un Magnus que muy probablemente por el momento sea el jugador más fuerte de Blitz que ha existido, ganando la Bunter Blitz Cup. Bunter Blitz de Chess 24. Fue muy difícil para mí elegir una partida, pero mi apertura favorita es la italiana y esta partida fue con la apertura italiana dentro del Gambito Evans. Por lo tanto, es una elección muy, muy buena que van a estar hablando mucho tiempo en el ajedrez. La partida comenzó con E4 de parte de Magnus, E5 de parte de su rival, caballo F3, caballo C6, alfil C4 y alfil C5, lo cual nos lleva a la variante simétrica de la apertura italiana. Aquí hay muchas opciones, se puede continuar con algo como D3, C3 o inclusive caballo C3, llegando a posiciones típicas de la Chucopiano. Sin embargo, Magnus sabe que está en un Blitz y que es un muy buen jugador, por lo tanto eligió el Gambito Evans. La jugada B4 tiene la más simple, pura, mera y llana intención de que el alfil se quite de esta casilla o capture o retroceda o cualquier cosa a cambio de ganar el centro. Tras alfil por B4 se continuaría algo como C3. Los retrocesos más comunes anteriormente en la historia del ajedrez eran alfil A5 y alfil C5, pero actualmente se está utilizando mucho esta jugada alfil E7, porque es más sólida y evita como la ganancia de las blancas durante el Gambito. Por ejemplo, tras alfil A5 muchas veces se llegaba a ver la jugada... Bueno, aquí la línea principal es D4, pero posteriormente Db3 ataca muy rápidamente el punto F7 y como el caballo no puede atacar aquí por alfil A5, no puede atacar a la dama y al alfil, puede ser una jugada que tendía a causar dificultades a las negras. Por lo tanto, alfil E7 es más actual, es un poco más sólida. Y contra Magnus es muy obvio que quiere jugar líneas sólidas. Se continuó con A4, lo cual simplemente gana el centro, que es el objetivo principal del Gambito Evans y las negras continuaron con caballo A5. Esto ataca directamente al caballo, al alfil. Y obviamente hay que estar al pendiente de esta táctica, ¿no? Caballo por E5 ganando un peón, entre comillas, tras caballo por C4, caballo por C4, la jugada D5. Y la verdad es que las blancas están en ligeras dificultades, aunque la posición está igualada, porque las negras tienen pareja de alfiles, la posición está abierta, y la verdad es que las negras están en muy buena posición aquí. Si el caballo no tuviera que... Si no fuéramos... Si no tuviéramos que hacer una captura o algo, o un movimiento de caballo, estaríamos muy cómodos con este movimiento de D5. Pero tristemente aquí tenemos que salvar al caballo, por lo tanto, pues las negras eligieron muy bien. Entonces Magnus, para evitar esto, hizo alfile 2, salvando su pareja de alfiles. Y aquí las negras hicieron una jugada dudosa, la cual fue D5. Igual, tenemos pareja de alfiles de parte de las negras, queremos liberar la posición y abrirla. En la medida de lo posible, obviamente. Pero una muy buena jugada era la captura con D4, ya que se hubiera hecho dama por D4, caballo por C6, C5, caballo por C6, dama H4, caballo por C5, dama G3, rey F8 y enroque, y la posición queda bastante jugable para ambos bandos. Jugable. Es una de las posibles variantes que pudo haber pasado aquí, ¿no? Bueno, D5 no es mala jugada, pero... pues, en un blitz contra Magnus no es como lo mejor que puedes hacer. Pero en definitiva, las blancas tienen un apuro por hacer algo con este pedón de E. y lo que Magnus eligió fue dama A4. Esto ataca directamente al caballo junto con el jaque. Si el caballo retrocede... Por obvia razón, tenemos caballo por E5 y nos libramos de nuestras dificultades y tenemos un muy buen centro. Sin embargo, se jugó C6, obviamente, defendiendo la casilla de E5 y al mismo tiempo salvaguardando la integridad del caballo con la descubierta de la diagonal. Magnus continuó con D por E5 permitiendo la captura en E4. Lo que hubiera pasado con esta captura, pues las negras no ganan nada por dama por E4, ¿verdad? Es una excelente defensa. Entonces, se continuó con B5 expulsando a la dama. Tenemos que defender dos puntos. Bueno, más que nada E4. Se continuó con dama C2, ¿no? Y aquí, la verdad es que yo creo que este es el error más grande de la partida de parte de las negras. Trataron de resolver los problemas de su caballo en H6 porque el alfil en E7 pues lo está estorbando. Por eso también líneas muy utilizadas en el alfil C5 en el gambito Evans y haciendo la jugada caballo H6. Pero, pues directamente se ve que tras la captura las negras no ganan tanta actividad en el flanco de rey como para que valga la pena este sacrificio estructural. Hubiera sido un poco mejor la captura del peón en E4 a lo que las blancas hubieran respondido dama por E4 alfil C5 dando actividad y al mismo tiempo liberando la casilla para el caballo alfil A3 tratando igual ganar actividad captura, captura, torre B8 tratando de ganar actividad en B4 caballo C2 defendiendo B4 y al mismo tiempo en algún momento atacando la casilla C6 caballo E7 defendiendo C6 y preparándole en roque de parte de las negras caballo E3 con la intención de en algún momento brincar a F5 muy probablemente tratando de hacer alguna jugada por el estilo y evitar el desarrollo del alfil de casillas claras más que nada se verá continuado algo como por ejemplo caballo D5 caballo por D5 D5 dama B4 tratando de mantener la actividad ambos bandos se encuentran en una posición jugable pero las blancas tienen una ventaja porque las negras aún no pueden enrocar independientemente de que piense Stockfish en algún momento le va a dar una ligera ventaja a las blancas hubiera sido mucho mejor esta captura sin embargo se hizo caballo H6 una jugada muy dudosa donde las negras posiblemente pensaron en tener más actividad se continuó con caballo BD2 defendiendo la casilla E4 y alfil E6 tratando de mantener la tensión delante del centro Magnus continuó con enroque las negras continuaron con enroque ya que a pesar de la debilidad estructural pues no hay un ataque fuerte que pueda aprovechar las debilidades de las negras pero Magnus lo va a encontrar y la jugada que hizo Magnus en estos momentos fue caballo D4 atacando C6 y atacando al alfil que se encuentra en E6 y se continuó con dama C7 tratando de atacar la casilla E5 y se continuó con F4 defendiendo tras la captura caballo por E4 y notemos que la posición a pesar de que parece que está casi abierta es muy buena para las blancas ya que el alfil no puede clavar al caballo y la pareja de caballos está coordinando en extremo bien aquí las negras cometieron nota imprecisión bastante fuerte que fue la jugada C5 alfil D5 es un tanto mejor porque obviamente está manteniendo la defensa de C6 y pone un tanto de tensión digamos con alguna jugada de este estilo dentro del rey enemigo pero bueno se hizo C5 expulsando el caballo lo que el magnus simplemente capturó en B5 tras dama C6 tratando de atacar ambos puntos se continuó con caballo BD6 y cuando empiezas a tener caballos de tu oponente llegando a atacar tu sexta fila en el caso de las blancas sería la tercera ya empieza a haber mucho peligro se continuó con F5 tratando de que si se captura en passant por eso hay tácticas pero pues no funcionó magnus simplemente jugó caballo G3 poniendo tensión en F5 y aquí la verdad esta maniobra me gustaría mucho que se la aprendieran las negras continuaron con alfil por D6 a lo que magnus hizo alfil F3 esto con la intención de que tras alfil D5 o bueno dama E8 se hubiese capturado en A8 las negras con tal de no perder y esto es muy importante noten el peón pasado que tenemos en la columna E no queremos perder un peón si hubiéramos capturado directamente se pierde ese peón pero magnus por mantener el peón pasado hizo esta jugada magnífica y por esta jugada es que quise hacer el análisis justamente de esta partida me considero que fue la mejor magnus dice bueno o pierdes la calidad o me dejas mantener mi peón pasado tras alfil E4 se capturó y tras dama por D5 torre A de 1 con la intención de que tras dama F7 se pudiera capturar con la torre y se mantiene el peón pasado y se mantiene la columna E y ahorita van a ver la fuerza del medio juego de magnus magnus cuando crea un peón pasado quiere decir que ya perdiste se continúa con caballo C4 atacando la torre y torre F6 atacando la dama por obvias razones dama D7 dama E2 y atacando al caballo aquí la intención es que tras torre por F6 que fue lo que pasó en la partida se captura y se sigue manteniendo el ataque sobre el caballo por lo tanto las negras tienen que defender de alguna u otra forma y defendieron tristemente mal caballo D6 que era mejor dama F7 tras caballo por F5 pues bueno las blancas siguen ganando esta es la amenaza más fuerte y de hecho si se deja si se captura el peón y se quita y se defiende H6 pues hay tácticas este muy fuertes aquí entonces se continuó con caballo D6 noten que la dama sigue defendiendo y magnus simplemente clavó al caballo en acción contra la dama se defendió una vez más para evitar una posible un posible mayor tensión y se hizo dama E7 y aquí las negras pues bueno terminaron perdiendo no sé si abandonaron no sé qué pasó la partida me salió como no terminada y les voy a decir por qué si se captura tenemos la captura y tras torre D7 bueno obviamente tras torre E8 se pierde el caballo tras torre D7 coronamos dama y tras caballo se pierde la torre y estos peones son muy fáciles de cazar bueno en caso de que este peón avance hace 4 y podemos poner la torre y bla 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 y bueno eso es con la captura de dama qué pasa si no se captura la dama y bueno se está defendiendo todo está defendido supongamos que se hace a 5 hack si se llega a capturar con caballo está amenazando mate y si el rey se mueve hack doble ya es impensable salvar esto entonces esto fue un gambito Evans por el jugador más fuerte actualmente el campeón actual del mundo un joven demasiado joven y demasiado demasiado talentoso para este juego nos vemos en el siguiente video vamos a ver